Música Creo que es un gran privilegio tenerlo cerca todos los domingos y estar compartiendo nuevas cosas con él. Por ejemplo, cuando vamos a los conciertos, cuando grabamos discos, son cosas nuevas que se aprenden. Música Me veo tocando marimba, siempre. Porque en realidad me gusta representar lo que es bello, lo que es Nicaragua, lo que siempre quiero tocar, ya que con un instrumento la marimba es hermosa. Música Música Aquí en Nicaragua muy poco conocen mi nombre. Solo me conocen como Tuntún. Mi nombre es Tomás Alfonso Flores Calero, nacido en Masaya, Ciudad de las Flores. Música Tuntún se apasionó por el sonido de la madera de este niño cuando jugaba con pedacitos de tabla y palitos. Su primera marimba fue un regalo familiar. Música Comencé a tocar desde la edad de cinco años de edad, tocando como que si me hubieran enseñado un profesor. A mí nadie me enseñó. Música Yo salí tocando, ejecutando piezas. Música A los diez años se trasladó con su madre a Managua y durante un largo periodo no volvió a tocar una marimba. De casualidad ando yo en el mercado oriental y miro que un bullicio de gente estaban tocando unos marimbistas, una marimba de arco. Cuando de pronto miro que el marimbista, pum, del barquinazo así, cae y se queda sin marimbistas. Entonces, estaban tocando una pieza del manicero. Las compras, las puse, agarré los bullillos, denle, yo agarré la marimba y comencé a tocar. Música Desde entonces no ha parado de hacerlo. Con más de 50 años de carrera artística, Tuntún se ha convertido en un virtuoso de la marimba de doble teclado. La conoce tan íntimamente que también las construye. La marimba de arco se le llama la marimba diatónica, porque no tiene sostenidos ni demoles. Solo sonidos naturales se componen en nuestra marimba de arco. La marimba cromática es como un piano. Porque ese segundo teclado que usted mira arriba, esas son las negras del piano. Los sostenidos y demoles. Música El aprendizaje de la marimba se transmitía oralmente de generación en generación. Tuntún siguió la tradición y encontró en Flavio Galo a uno de sus mejores alumnos. Maestro, Tuntún, sí, eso yo. Mucho gusto, maestro, me dice. Ya no tenía deseos de conocerme, me dice Flavio. Maestro, mire, aquí vengo de una misión, me dice. Esta marimba es de Carlos, se desafinó. Quiero que me la componga con monoleo, con mucho gusto. Y eso me dice, cuando componga la marimba, me puede enseñar a tocar marimba de dos teclados. Sí, leo yo, con mucho gusto. Eso me dijo, es más, nunca me imaginé yo que fuera a aprender tan rápido y buenísimo el hombre. Ha sido uno de mis mejores alumnos, Flavio Galo. Como personas humanas que somos, lógicamente, sí, tenía sus defectos. Pero creo que se destacaba en él una persona bastante humana. Era bien solidario con los amigos. Le encantaba que llegaran los amigos. Comer con los amigos. Él mismo cocinaba. Le causaba placer, pues, invitar a comer bien a los amigos. Era amante de la cultura, amante de la música. Él fue autodidacta, aprendió la guitarra él solo. Y cuando conoció al maestro de Tuntún, se enamoró locamente del instrumento de la marimba. Después de la muerte de Flavio Galo en 1994, su hermana Elizabeth decidió emprender un proyecto cultural para rescatar y promocionar la marimba. De manera ágil, por favor. Así, fundó la escuela Flavio Galo, donde Tuntún ha sido maestro de siete promociones. Se ha rescatado música folclórica, pues, que la teníamos en el olvido. Toda esa música ha estado en la memoria del maestro Tuntún. Y él ha venido sacando ahí como un disco duro de su memoria. Y qué más aprovechar toda esta oportunidad de ver a todos estos niños y a todos estos jóvenes, ¿verdad? Y es decir, él mismo se ha sentido tan estimulado que ha dado todo lo que él tiene en su cabecita, pues, prácticamente, para darlo a que los jóvenes lo retomen. Y esto es lo que hemos grabado en los cinco discos que la escuela de marimba Flavio Galo tiene. Pienso ser una marimbista profesional, pero no quisiera dedicarme solo a la marimba, sino que probar con otro instrumento. Entre sus estudiantes de marimba están los hermanos Larga Espada, que inspiraron a su maestro a componer una pieza musical. La pieza que más me ha gustado ha sido una que le hice yo a dos de mis alumnos. Como ellos son serios, yo les puse sonrisas. Que ellos la tocan, porque yo la hice con toda lana. A la par de Tuntún, sobresalen grandes maestros de la marimba de arco, como la familia Palacios en Masaya. En 1998, el Instituto Nicaragüense de Cultura premió la labor artística y educativa de Tuntún. Me dieron la medalla de la excelencia artística. Bueno, usted sabe que no a cualquiera le dan eso. Y para mí también es un orgullo tenerla. Yo me siento el viejo más satisfecho de la tierra. Tuntún seguirá formando jóvenes profesionales de la marimba hasta que sus fuerzas lo permitan. Algunas semillas cayeron cerca del árbol. Sus hijos, Ana y Otoniel, ya son virtuosos por derecho propio. En el año 2003, Otoniel Flores ganó el primer lugar en el Festival de Marimba de Chiapas, México. Música 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 Gracias por ver el video.